¿Qué es la corriente de viento? Es una ráfaga de viento que viene con mucha fuerza y ha destruido mucho, ¿no? En esas tormentas que vienen es algo muy a menudo que pasa, entonces tenemos que tener cuidado principalmente con eso. Bien, si una persona, por ejemplo, lo agarra la tormenta en algún lugar de escampado, en la intemperie, ¿qué debe hacer tomando en cuenta por el viento la tormenta eléctrica? Bien, siempre tenemos que tener cuidado con eso cuando estamos ya, si ya estamos en el campo, porque estamos afuera, lo que sea, mantenernos resguardados, ¿no?, debajo de algún techo, tener cuidado que a veces con lluvias, que vienen lluvias copiosas, a veces muy fuertes y se inunda algún sector, también tenemos que tener cuidado de evaluar antes de cruzar, porque a veces quedamos atrapados y podemos ser una víctima ahí, ¿no? Entonces siempre tenemos que tener cuidado con esas tormentas ahí. Y también transmitirle tranquilidad a las personas que en el momento que llega alguna tormenta, viento, piedra, lo que sea, mantener la calma principalmente como que hay un momento de ansiedad o adrenalina por tratar de huir o diferentes cosas que surgen en ese momento. Exactamente, mantener la calma, no salir corriendo, empujando a los demás, siempre manteniendo la calma, que es lo primordial, ¿no? Pero también justamente dándole un poco de énfasis a lo que es la prevención acá, siempre tenemos que tener cuidado más en estas épocas con todo lo que son la red eléctrica, ¿no? Todo lo que es los enchufes, las zapatillas, no podemos sobrecargar, que también eso ha involucrado que se den principios de incendio, entonces siempre tener cuidado con la red eléctrica en estos tiempos también así, ¿no? Bien, y seguramente también desenchufar algunos electrodomésticos. Sí, 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 cuando la tormenta es muy fuerte, sí, siempre se aconseja poder desenchufar los electrodomésticos o cosas que sean de alto consumo de energía, ¿no? Entonces, bueno, siempre tener cuidado con eso en estos tiempos acá. Porque siempre hablamos, por ejemplo, de desenchufar el cable atrás del televisor, tomando en cuenta que a veces son transmisores de corriente. Exactamente, sí, sí, sí. Viste que siempre puede ser que antes que se te queme un televisor o un freezer, puede ser que baje la llave general antes, pero siempre tenemos que tener la precaución esa de que igual apagarlo, a veces es un tiempo que dura la tormenta o algunas horas, y bueno, después lo volvemos a restablecer, ¿no?